Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas hoy para seguir conociendo perfumes de la línea Eudora y O Boticario de la mano de Bastet Perfumes de la mano de Pauli que me acercó a todas estas muestritas en mi último pedido para que podamos estar conociendo nuevas fragancias de distintos catálogos así que por supuesto que les invito a que se queden y dejen su like, comenten sus experiencias que se suscriban al canal y por supuesto que les den click a la campanita de notificaciones para saber cuando esté subiendo un nuevo video y sin mucho más vamos a comenzar bueno me encanta esta sección del canal que se llama conociendo ya tenemos varios videos, tenemos de Natura, de Boticario, de Eudora, de Acua Divertiente o sea cuando ustedes vean el título conociendo en el canal se trata solamente de que yo voy a estar justamente conociendo vamos a estar oliendo a través de muestras, o sea distintas muestritas que me van llegando para chequear, más que nada es como si fuésemos juntos a la perfumería nos ponemos un poquito de perfume, olemos yo en general los atomizo en un papelito, un día los dejo un ratito después los vuelvo a chequear o sea la idea es como para tener como entre comillas unas primeras impresiones no necesariamente que sea un shock como que yo las olí por primera vez yo hasta ya las vengo oliendo pero si obviamente que son muestras y no es este video una reseña bajo ningún punto de vista así que bueno vamos a comenzar por supuesto que les voy a dejar las redes sociales de Pauli la pueden seguir, ella tiene una página web pueden seguirla en su tienda online también van a encontrarla en Instagram y tienen también la opción de contactarla por Whatsapp y ahí ella les puede agregar a su grupo de Whatsapp que es como una feria virtual donde a veces hay algunos productos en promo pero lo más interesante de todo, más allá de los productos en promo es que pudimos conseguir perfumes que comúnmente no tenemos a nuestro alrededor como son las líneas de Oboticario, de Eudora y de Natura y Avon Brasil así que súper interesante y justamente vamos a estar probando hoy perfumes de Eudora y de Oboticario que les estuve probando ayer y la verdad es que me parecieron muy muy ricos vamos a empezar con uno que se llama Eudora Kiss Me Now es decir, bésame ahora Pauli ya me había mandado en mi video anterior de Conociendo Eudora me había mandado de esta línea uno que se llamaba Kiss Me Caramelo y era literalmente como que olía caramelo pero bueno, este voy a estar aplicando un poquitito por acá bueno, este es un perfume que dice ámbar floral pero para mí es como floral frutal escuchen las notas dice frutas rojas manzana roja cereza y maracuyá o sea, frutalísimo muchas frutas fruta roja, manzana, cereza, maracuyá notas de corazón peonía, azúcar lichí o sea, ahí tenemos otra fruta más de esas tipo rojas y ácidas y nenufar es decir, el lirio del agua fondo de algodón de azúcar almizcle, sándalo y cedro algodón de azúcar o sea, es como ese estilo de perfumes si bien dice ámbar floral yo lo clasificaría más bien como un floral frutal algo gourmand porque tiene ese algodón de azúcar porque tiene frutos rojos y la verdad es que ayer yo me lo estaba probando estaba chequeándolo como para ya tener más o menos una primera impresión antes de hablarle del perfumito y déjenme decirles que me recordó mucho en el secado sobre todo a lo que es Secret Fantasy Original y estuve recordando que Secret Fantasy Original tiene nota de fresa y nota de lirio del agua si, vieron que Secret Fantasy parece que fueran solo frutitas pero tiene la nota de lirio del agua que es lo que le da como un como un aroma un poquitito más completo si, que no es solo como una colonia de fruta es como que el aromita se hace más acuoso por esos lirios y yo creo que en este perfume se llegan a identificar esas dos cosas si, como la fruta roja y el lirio como súper bien después ya si, es como un extra de azúcar que creo que se le va a hacer algodón de azúcar yo en este momento no tengo Secret Fantasy Original tengo Secret Fantasy Stories que es bastante similar solo que este tiene como es muy en el estilo también si tienen este es como más o menos como este solo que este tiene una fruta roja más intensa si, es como un poquitito más intenso para mi se parece más al Secret Fantasy Original tendremos que estar viendo tendremos que estar viendo proyección rendimiento y demás así que bueno más o menos que va por el lado de el aroma si, de Secret Fantasy Original no les digo que es lo mismo pero para que ustedes tengan una idea vamos con otro que me estuvo mandando segundo Pauli que es el vamos Eudora Kiss Me Now Cavernet es decir dentro de la misma línea Kiss Me se ve que Kiss Me en Eudora es una línea muy con muchos flankers con muchos 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 flankers me voy a estar poniendo con los palillitos por acá vamos a dejar que se seque Kiss Me Cavernet bueno este tiene en la salida ciruela frambuesa y mandarina o sea de nuevo frutas rojas en el corazón jazmín mimosa fondo de vainilla crema batida y leche bueno esta es también como de ese estilo de fragancia es como que perfectamente estas dos fragancias podrían ser como de los Secret Fantasy solo que este creo que si tiene ya la ciruela que le aporta como una acidez como una fruta más bien más ácida y si como un poco más moradita además de la frambuesa y fíjense que tiene nota de jazmín y de mimosa si tiene como ya unos aires más más floralitos quizás pero si también los dos son como que van son fragancias muy en el estilo muy floral frutal las dos son fragancias como para se me hacen como para el uso diario con una onda que digamos casi que adolescente por el tipo de aroma ya les digo quizás Kiss Me Cabernet sea como un poquitito más elegante como que pueda tener por esas notas florales de mimosa y de jazmín como un toquecito un poco más sexy el otro se me hace como Kiss Me Now se me hace como más más del diario ya les digo como son aromitas florales frutales que bueno están buenos sería bueno ir teniendo como la colección ir conociéndolos todos así que bueno opciones florales frutales de Eudora bueno y por otro lado dos perfumes que me enloquecieron me encantaron en el secado como los estuve probando y digo wow de O Boticario el perfumito Coffee Woman Duo o Coffee Duo Woman no sé cómo sería el orden este perfume déjenme decirles que cuando me lo apliqué me estoy poniendo un poquitito cuando me lo puse este Coffee este perfumito se llama Café Duo es como que me lo puse y dije va gran cosa y después cuando empezó a secar no 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 les leo de Fragrantica Coffee Duo Woman de O Boticario lanzado en 2018 de la familia olfativa floral frutal gourmand bueno este es super gourmand pero ya bueno obviamente que el nombre se llama Coffee o sea café y ya van a ver dice notas de salida con lavanda notas afrutada y bergamota nota de corazón y escuchen esto leche café orquídea jazmín zambac ylang ylang y rosa notas de fondo belchui sándalo almizcle y patchouli bueno es un perfume que me encantó la verdad es que me parece me parece como un gourmand muy delicioso en el que se puede identificar verdaderamente el aroma lactónico van a ver el frasquito cuando yo se los deje en la pantalla es como que el frasco nos inspira esa espuma blanca de la leche del café de los late por ejemplo y fíjense los acordes que nos describa Boticario cálido especiado lactónico es decir verdaderamente es como que yo siempre decía como le era un perfume lactónico digo será algo como que la gente dice y listo no no verdaderamente es como que tiene una cosa así como si olieses un latte de esos tipo como si fuese un cappuccino una cosa con vainilla no sé tiene bueno luego tiene notas supuestamente de lavanda amaderado café acorde de café acorde dulce atalcado aromático pero verdaderamente es un perfume que se me hace como como les puedo decir como cozy así como vieron como como apachuchable como no sé cómo explicarlo es un aroma que está entre como es gourmand está entre lo del diario y lo elegante entonces es como un perfume que se me parece que queda genial si se me hace más para uso de día en climas de invierno no sé me imagino con esto entrando así como a una cafetería entrando como a una casa de té o esas casas en las que uno va a merendar y que hay tortas y pasteles y bueno nada es como que toda esa experiencia se me viene a la cabeza con el uso de este perfume que tiene un dulzor muy particular la lavanda no se llega a sentir no se asusten si ven la nota de lavanda no se siente como una cosa así esas típicas aceites esenciales de lavanda que tiran casi a lo de bebé no, no nada que ver y si tiene como ese lado del beng shui del sándalo del almizcle el patchouli que le da como un toque que no es tan tan adolescente tan teen es como un aroma que si está dentro de lo gourmand dentro de la tendencia pero que me encantó me pareció súper copado así que lo voy a tener muy 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 en cuenta este perfumito coffee woman duo y esa línea me parece interesantísima porque es una línea que tiene un montón de cafecitos o sea tiene como toda una línea que se llama coffee woman seduction seduction touch el de uno que se llama oboticario coffee que es como el original oboticario coffee man el de hombre debe ser una bomba me imagino ahora vamos a chusmear un poco las las notas a ver que tiene el de hombre tiene cardamomo jengibre bergamota bambú café ámbar nuez moscada tabaco ese debe ser interesante para conocer el coffee del masculino ese debe estar interesante para conocerlo también bueno muy buena esa familia me estuvo encantando de oboticario bueno y por último este perfume que no 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 este también yo lo tengo que tener como así en la lista de deseos les hablo de intense cool de oboticario un perfume uno de toilette que me pareció muy muy especiado y que me encantó sí es como que a primera instancia dice intense cool o de oboticario en regrántica lo clasifican como para hombres y mujeres y si verdaderamente es como ese tipo de aromas que en un principio parecen como unisex yo no soy muy fan de ese tipo de aromas pero es como que en la salida se siente fíjense las notas dice almizcle aldeídos lmi y bergamota notas de corazón iris cachemira y flor silvestre y en el fondo almizcle sándalo y ámbar sí verdaderamente es un aroma que se me hace unisex pero más unisex como que yo lo viese unisex masculino como que sí tiene tira más como si vos tenés que siempre lo pensamos como de una forma muy binaria como en el mundo de la perfumería no sé si está bien o mal pero bueno como para que nos podamos entender es como unisex que tira más quizás algo muy neutral y masculino quizás por las especias quizás no sé hay alguna de las notas que hace que este perfumito me parezca que tiene un olor a limpio me transmite no porque sea el aroma para nada pero es el mismo feeling que cuando me pongo por ejemplo el perfume Sauvage que me hace sentir como que tengo puesta ropa limpia no es parecido el aroma me refiero al feeling que me transmite ponerme las fragancias si si me hace acordar un poco esta fragancia de O Boticario a un perfumito también para que ustedes se ubiquen no coincide lo estuve chequeando no coincide ni una nota pero no tienen ni una nota en común así que es solo también el feeling de un perfumito de Violeta Cosméticos que no sé si ustedes se lo van a acordar yo lo compré lo vi creo que una o dos veces solamente en el catálogo se ve que fue un fracaso total ese perfume era un perfume unisex que se llamaba Free que tenía la botella así como toda facetada y un tapón medio como que simulaba como si fuese mármol algo por el estilo pero era plástico yo me acuerdo que me lo compré solo que ese tenía una nota de almendra muy marcada que a mí no me gustó como que lo usé por usarlo para terminarlo este es como si estuviera en esa onda pero tiene como que algo que está mejor no sé cómo explicarlo como si tuviera unas especias más copadas pero bueno si un aromita así como limpio para el diario la botella está bárbara me encanta así que bueno voy a estar teniendo todo esto en cuenta cuéntenme ustedes que conocen de Eudora que conocen de Boticario qué experiencias han tenido así que bueno muchísimas gracias a Pauli que nos estuvo acercando también estas fragancias para poder comprarlas sin necesariamente tener que hacer la inversión de comprar la botella completa y poder hacer compras más inteligentes nos vemos en próximos videitos